En la fecha número 4 de esta Liga Águila del 2019, Independiente Medellín empató de local contra el Unión Magdalena. Este partido no será recordado por su empate contra el Magdalena, sino por el gol que hizo Germán Cano que se estoy colocando acá en pantalla. Aparte de que el penalti estuvo muy bien cobrado, no se quedó solamente en eso. Germán Cano con este gol llegó a 93 en el equipo poderoso, logrando así superar la marca de goles que tenía el antiguo máximo goleador histórico que era Juan Vicente Greco, que tenía 92 goles y jugó en la década del 50. Ahora, con 93 Germán Cano ya lo superó y seguramente tendrá tiempo para ampliar esa marca y quedarse como goleador histórico del Medellín por muchos y muchos años. Gracias a este suceso te traigo el día de hoy el recuento de todos los máximos goleadores que tiene cada equipo del fútbol colombiano y si te lo preguntas también metimos en este video a algunos equipos que están actualmente en la segunda división. El primero en esta lista es el máximo goleador del Deportivo Pasto, Carlos Rendón. El jugador nacido el 11 de diciembre de 1966 en Tumaco, Nariño, es conocido en el departamento como el San Juanino o el Rey del Tiro Libre. Estuvo en el Deportivo Pasto entre 1998 hasta el 2004, pasó dos veces por el Deportivo Pasto y en total logró marcar 42 goles. Seguimos ahora con el goleador histórico del Atlético Huila. Estamos hablando del jugador Guillermo Berrío. Y si, si te lo estás preguntando hablamos de Guillermo el Teacher Berrío, que ahora es entrenador. Este recordado personaje nació el 11 de abril de 1967 en Amagá, Antioquia. Pasó tres veces por el Atlético Huila, incluso logrando salir campeón de la primera B. Durante estos tres ciclos el Teacher Berrío alcanzó a anotar 49 goles con el equipo Pita. El siguiente en esta lista es el goleador histórico del Boyacá Chicón. Hablamos del jugador Edwin Móvil. El nacido en Barranquilla el 7 de mayo de 1986 estuvo durante dos ciclos con el Boyacá Chicón. Incluso el jugador fue parte del título que tiene el equipo en el 2008. Durante su tiempo en el equipo ajedrezado alcanzó a marcar 55 goles. Seguimos ahora con el máximo goleador de la equidad, que es uno de los pocos casos en el cual el jugador aún está en el equipo. Y hablamos de Stalin Mota. Quien nació en Bogotá el 28 de marzo de 1984 ha pasado por el equipo asegurador en tres ocasiones y actualmente sigue ahí. Actualmente es el goleador histórico con 58 goles. Aunque al estar disputando aún en este equipo seguramente pueda romper esa marca. Seguimos ahora con el goleador histórico del Envigado. Hablamos del deportista Neider Morantes. Quien nació en Medellín el 3 de agosto de 1975. Estuvo solamente una vez en el Envigado, pero con esto le bastó para lograr marcar en 66 ocasiones. Ahora hablamos del máximo goleador del Deportes Tolima. En este caso hablamos del jugador John Charrea. Quien nació en Candelaria en el Valle del Cauca el 14 de mayo de 1978. Actualmente ya no se desempeña como futbolista. Estuvo durante solamente un periodo en el Deportes Tolima. Pero al igual que Neider Morantes que lo acabamos de nombrar. Con esto le bastó para marcar 72 goles con el equipo pijao. Seguimos ascendiendo en esta tabla y ahora llegamos a hablar del máximo goleador del Deportes Quindío. Estamos hablando del argentino Roberto Urruti. De este jugador lastimosamente no logré encontrar cuál fue la fecha exacta de nacimiento. Pero sí, un dato importante y es que Roberto Urruti fue uno de los participantes en el título de 1956. Según registran algunos historiadores, Roberto Urruti llegó a marcar 90 goles en el rentado colombiano. Después de él tenemos que hablar del máximo goleador histórico hasta el momento del Independiente Medellín. Con el cual empezamos este video. Germán Ezequiel Cano. El jugador nacido en Posadas, Argentina el 2 de enero de 1988. Ha pasado ya dos veces por el equipo pijao. La primera fue entre el 2012 y 2014 y desde el 2018 hasta la fecha. Logrando hasta el momento de grabación de este video un total de 93 goles. Ahora pasamos la barrera de los 100 goles. Y tenemos que hablar del máximo goleador del Unión Magdalena. En este caso, Alfredo Arango. Alcanzó a pasar tres veces por el equipo ciclón. El jugador nacido en Santa Marta el 16 de febrero de 1945. Alcanzó a pasar tres veces por el equipo ciclón. Llevándose el grato recuerdo de haber debutado con el equipo y también de haberse retirado con el mismo equipo. Durante su paso por el equipo alcanzó a marcar 108 goles. Pasamos ahora a hablar del goleador histórico de Millonarios. En este caso hablamos de Alfredo Castillo. El jugador que tenía el apodo de La Muñeca nació en 1926 en Mendoza, Argentina. Solamente pasó por dos equipos a lo largo de su carrera. El primero fue argentino de Mendoza durante cuatro años del 41 al 45. Y luego en el 46 hasta su retiro en 1957 estuvo jugando con Millonarios. En su paso por el equipo embajador logró levantar cuatro ligas y una Copa Colombia. Durante todo este tiempo Alfredo Castillo logró marcar 133 goles con la camiseta azul. Ahora pasamos con un jugador que solamente supera por un gol a la casilla anterior. Estamos hablando del goleador histórico del Atlético Bucaramanga. El jugador colombo argentino José Américo Montanini. Quien debutó en River Plate en 1951 alcanzó a pasar dos veces por el equipo Leopardo. La primera entre 1956 al 61 y la segunda del 64 al 68. Durante todo este tiempo con el equipo del Santander logró marcar 134 goles. Luego de hablar del máximo goleador del Bucaramanga llegamos a hablar del máximo goleador del Deportivo Pereira. Hablamos del delantero paraguayo Casimiro Ábalos. Este jugador nacido en Asunción, Paraguay el 4 de marzo de 1925. Fue un futbolista paraguayo nacionalizado colombiano que alcanzó a jugar en varios equipos de Argentina y de Colombia. Pero principalmente en el Deportivo Pereira donde estuvo en dos ocasiones. La primera entre 1950 y el 53 y la segunda entre el 56 y el 61. Durante todos esos años en la ciudad de Pereira alcanzó a marcar 140 goles. Seguimos ascendiendo en esta tabla y ahora llegamos a hablar del goleador histórico de Independiente Santa Fe. En este caso hablamos de Alfonso Cañón. El delantero nacido en Bogotá el 20 de marzo de 1946. Debutó en Santa Fe en 1964 y también se retiró en el equipo en 1981. Alcanzó a ganar con el equipo cardenal tres títulos de liga y una copa Simón Bolívar. Ya con la selección Colombia disputó las eliminatorias para México 70 y dos Copas América. Durante sus dos ciclos en el equipo capitalino donde duró 13 años alcanzó a marcar 150 goles. Y después de él tenemos al máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla. En ese caso hablamos de Iván René Valenciano. El jugador nacido en Barranquilla el 18 de marzo de 1972. Y que actualmente se desempeña como periodista deportivo. Jugó tres ciclos en el Junior de Barranquilla. El primero fue en su debut desde 1988 hasta 1992. Luego se fue para Italia y en 1993 hasta el 96 volvió a jugar en el Junior de Barranquilla. Luego el equipo barranquillero tuvo un recorrido por muchos equipos en el fútbol colombiano. Hasta llegar nuevamente en el 2006 al equipo barranquillero. Con el equipo tiburón levantó dos ligas. La del 93 y la del 95. Y durante todo este tiempo Iván René Valenciano alcanzó a marcar 167 goles. Luego de hablar del bombardero llegamos ahora sí al top 5 de los máximos goleadores de los equipos en el fútbol colombiano. Y en el puesto número 5 tenemos al goleador histórico del Cúcuta Deportivo. Hablamos del señor José Omar Verdun. Quien nació en Montevideo, Uruguay el 12 de abril de 1945. Más conocido con el apodo de Toto Gol. Alcanzó a jugar en el equipo cucuteño más de 323 partidos. Estuvo en dos ocasiones, entre 1962 al 68 y luego volvió durante un año en 1969. Durante todo ese tiempo en el norte de Santander el jugador uruguayo alcanzó a marcar 169 goles. Ahora en el puesto número 4 tenemos al goleador histórico del Deportivo Cali. Estamos hablando del jugador Jorge Ramírez Gallego. Este jugador nacido en Cali el 25 de marzo de 1940 no debutó en el Deportivo Cali. Sino que debutó en Bogotá con Millonarios entre 1962 y 1964. Ya para el año siguiente en 1965 llegaría al Deportivo Cali. Donde solo se iría hasta llegar el año de 1973. Durante estos 9 años en el equipo caleño el jugador alcanzaría a marcar 171 goles. Y ahora llegamos al top 3. Y ahora tenemos al goleador histórico del Once Caldas. Estamos hablando de quien más sino Sergio Galván Rey. El futbolista nacido en Concepción Argentina el 9 de junio de 1973. Nacionalizado colombiano alcanzó a marcar la misma cantidad de goles que Jorge Ramírez Gallego del Deportivo Cali. En total con el equipo blanco marcó 171. Pero se queda en la tercera posición porque aparte de ser el goleador histórico del Once Caldas es el goleador histórico del fútbol colombiano. Porque además de los goles que marcó con el Once Caldas entre 1996 y el 2004. También pasó 4 años en Atlético Nacional, después jugó en el América de Cali y en el 2011 se retiró con Independiente Santa Fe. En total en tierras colombianas llegó a marcar 224 goles. Hay dos equipos grandes que no hemos nombrado en este top. Seguramente ya te imaginarás quienes pueden estar en estas dos casillas. En el puesto número 2 tenemos al goleador histórico de Atlético Nacional. Hablamos del delantero Víctor Hugo Aristizábal. El delantero nacido en Medellín el 9 de diciembre de 1971, más conocido con el apodo de Aristigol. Es uno de los goleadores más recordados no solamente en el equipo paisa sino también en la selección Colombia. Con la cual consiguió el tercer lugar en la Copa América del 93 y también en la Copa América del 95. Aparte del triunfo más grande que tiene este país y es la Copa América del año 2001. El delantero debutó en Atlético Nacional en 1989 y estuvo en el equipo durante 5 años hasta 1993. Luego se fue a jugar a España durante un año y a finales de 1994 volvió al equipo paisa. Ahí estuvo durante dos años hasta 1996. Luego se fue a Brasil y volvió en el año 2000 otra vez a jugar con el equipo verdolaga. Después de este tercer ciclo en el equipo se fue otra vez a Brasil y luego volvió por cuarta y última vez entre el 2005 y el 2007. Con el equipo paisa alcanzó a levantar 5 títulos de liga. Y si hablamos de Copas Internacionales Aristizaba levantó la Copa Interamericana, la Copa Merco Norte y la Copa América que ya habíamos mencionado. Después de haber nombrado todo su productuario en Atlético Nacional es totalmente entendible que el jugador alcanzara a marcar 206 goles. Solamente superado por el delantero que está en el puesto número 1. En este caso hablamos del goleador histórico de la América de Cali. Y no podía ser nadie más que Anthony de Ávila. El delantero nacido en Santa Marta el 21 de diciembre de 1962, el jugador que tenía dos apodos, el Pipa y el Pitufo, estuvo en el América de Cali desde 1982 hasta 1997. Estuvo en el América de Cali en tres ocasiones. La primera fue en su debut en 1981 al 87, luego se fue para Argentina y volvió a Colombia en 1998. Este segundo ciclo duró hasta 1996, donde si no lo sabías el actual técnico de la selección colombia Carlos Queiroz lo dirigió. Por acá te dejo un video arriba donde te explico todo lo que pasó con el Pipa de Ávila y el actual técnico de la selección. Y luego de haberse retirado en 1999 con el Barcelona de Ecuador, en el año 2009 decidió volver a jugar con el equipo americano. Durante todo este tiempo el Pipa de Ávila alcanzó a levantar 8 títulos con el América de Cali. Aparte de todo esto, Anthony de Ávila participó en tres de las finales que ha jugado el América de Cali en Copa Libertadores. Aparte de muchos reconocimientos que se han llevado a lo largo de su carrera, este seguramente será el reconocimiento más importante del jugador. Ya que llegó a ser el goleador histórico del América al anotar 208 goles, superando al segundo puesto que era Víctor Hugo Aristizábal por solamente dos goles. Quiero dejar claro que en todo este recuento no estamos contando los goles que esos jugadores marcaron en partidos amistosos, ni tampoco cuando su equipo estuvo en segunda división. Dicho esto, quiero que me dejes acá en los comentarios qué jugador crees que pueda llegar a empatar o incluso superar al máximo goleador que tiene actualmente tu equipo. O por el contrario, consideras que el nombrado en este video será el goleador histórico por muchos y muchos y muchos más años. Espero que este video te haya gustado un montón y si fue así no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Si esta es la primera vez que has hecho uno de mis videos y te ha gustado, no olvides suscribirte picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo. No olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido. Y si me quieres escribir cualquier sugerencia para un video, crítica constructiva, algún comentario, cualquier cosa, simplemente me quieres saludar, escríbeme que siempre te contesto. Y hablando de mis redes sociales te dejo por acá mi canal de Twitch porque todos los días que subo video, como hoy que estás viendo este video, de 6 a 9 y media de la noche estoy transmitiendo en vivo en el canal de Twitch. Así que como ya se está acabando este video, te invito a que te pases por el canal de Twitch y podamos jugar un rato. Así que no sé nada más por este video, te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo y recordándote que ayer subimos un noticiero Camilo MD que te lo llevo por acá en una pestaña. No pensé que fuera a levantar tanta arena si uno de los noticieros Camilo MD más controversiales. Si no lo has ido a ver, te invito a que pases a verlo y nos vemos ahora sí en el siguiente video. ¡Gracias!